Tú nos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden levantarnos Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder Ver, aprender como esponja absorbe Nadie sobra, todos faltan, todos suman, todos Para todos, todo, para nosotros Soñamos en grande que se caiga el imperio Lo gritamos algo, no queda más remedio Esto no es utopía, es alegre rebeldía Del baile, de los que sobran de la danza Tenía mía, levantarlos para decir ya vas Ni África, ni América Latina se subas Con barro, con casco, con lápiz a patear el friasco Provocar un social terremoto en escuchar Todos los callados Todos los omitidos Todos los invisibles Todos, 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 todos Todos los callados Todos, todos los omitidos Todos, todos los invisibles Todos, 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 todos Nigeria, Bolivia, Chile, Angola, Puerto Rico y Tunisia Argelia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Nosa, América y Costa Rica Camerón, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominica, Tanzania Sanía fuera, yanqui de América Latina Francias, ingleses y holandeses Yo te quiero libre ¡Táles, tílo! Atene, Atene, Atene el micróni Falvi en la lengua del mundo Aquas más de la lengua del mundo El híbrón Espíritu la liberación �ies El híbrón Un saludo La bíblón El híbrón Esoh Chau Debate a la guerra Más de la guerra El híbrón Emoté Más de la guerra El híbrón El híbrón El híbrón Hablón y y y y y y Saqueo, pisoteo, colonización, matías, catrileo, walmapu Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos Carito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos Todos los callados, todos los omitidos, todos, todos los invisibles, todos, 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 todos Todos los callados, todos, todos los omitidos, todos, todos los invisibles, todos